Hola, bienvenidos a otro nuevo video. Yo estoy acá en el pueblito, en la casa de mi mamá. Por acá hace demasiada calor. La verdad ahorita estaba acostada bajo este árbol, ya que subimos del rancho hace ratos y la verdad sí, hacía mucha calor. Ahorita voy a ayudarle un poco a recoger la basura que hay por acá, la hojita de aguacate. Todo por allá hay mucha hoja de aguacate, pues ya como casi nadie lo, ella luego no puede hacerlo. Luego no le alcanza el tiempo, entonces voy a estarle ayudando a limpiar acá un poco. Hola, a juntarle lo más que pueda, ya que sí hay demasiada hoja. Por allá está el burrito, que nos ayudó a cargar unas bolsas, porque sí la subida ya está bien, está bien buena la verdad. Y traíamos unas cosas, entonces, del rancho para el pueblo, entonces sí nos ayudó con unas bolsitas. Pero bueno, ya está comiendo ahí. Mi mamá todo por acá tiene árboles de aguacate. Por allá les estoy echando el ojo a unos. No sé si se alcanza a ver. Ahí está uno, que eso ya está bueno, es aguacate de negro. Y pues ya está bueno, los voy a cortar, porque ya que en la ciudad está demasiado caro el aguacate. Y entonces pues me voy a llevar unos para la familia y pues para mí también. Pero ahorita voy a ayudarle a juntarle un poco la hoja por acá. Ahí ya estoy amontonando un poco. Y los voy a estar acostalando todo por acá, porque se caen del árbol de aguacate. Acá está este árbol. Allá es donde les comentaba que me acosté un rato. Porque sí, está bien fresco, corre mucho el aire por acá. Como está alto, entonces sí, la verdad está bien fresco. ¡Suscríbete al canal! 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 yo voy a juntar en la hoja ya que dice que la hoja le sirve para el abono voy a juntarlo porque esto mi mamá se lo lleva para el rancho y ayer lo riega sus terrenos pues allá le sirve entonces pues ya voy a empezar a juntarlos por acá ya hice varios montones ahorita a ver si los junto y si no pues ya lo vamos a quemar aquí nada más ya por ella quedó un poco limpio ya que como hace aire pues diario se caen las hojas de los árboles toda esta parte ya junté la basura que había y pues ya quedó limpio a ver cuánto tiempo dura porque pues con el arbolito seguido el sol acaba de caer se ve muy padre en las montañas el sol cayendo y acá ya me está ya me está agarrando la tarde y pues voy a continuar perdón el desorden de los botes ya que ahorita van a llenar con la manguera el agua bueno van a conectarlo con un pozo y vamos a regar las plantas que hay por acá por eso están las mangueras regadas por acá igual le junté lo más que pude pero hay demasiadas hojas todo hasta allá atrás ya le barril pero si hay muchas hojas y ahí las hojas ya se están como pudriendo y tú ya no se pueden recoger mucho pero toda esta parte ya ya quedó limpio igual aquí hay más hojas yo vivo hasta por acá en las montañas hasta por allá abajo está su rancho de mi de mi mamá la verdad acá todo es paz y tranquilidad por allá pasa la carretera que nos lleva hacia el rancho pasa todas las rancherías ya nos lleva hasta por allá hasta allá están las montañas hasta allá están las montañas hermoso amanecer con el canto de las aves me despido de este vídeo les dejo estas bonitas imágenes allá ya viene el resplandor del sol y pues bendiciones a todos cuídense mucho cuídense mucho cuídense mucho con el cuídense mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!